Bueno amigos, estamos de regreso para hablar de la Parashah Toldot. En esta parashah hay un Midrash que se llama Midrash Neelam. Esto está justamente en el numeral 33 del Soharim, del Sohar. Y ahí dice algo realmente impresionante. En este libro, en el numeral 33, en el tomo 4, ahí dice algo que le rompe la cabeza a cualquiera. Dice lo siguiente, voy a traducirlo. Dice, Tano Rabaná nos enseñaron nuestros maestros de la amistad. Lea Tiz Labo, que en el futuro que está por venir, dice Tiz Labo, es el tiempo en que el Mashiach se revela. Lea Tiz Labo. O sea, Hakadot Barujo, el Santo Bendito, dice Mechayet Ametim, va a resucitar a los muertos. O sea, que la Tiz Labo, la revelación del Mashiach, ocurre e inicia con Mechayet Ametim, la resurrección de los muertos. Y esto da inicio a este periodo llamado Atiz Labo, el futuro por venir. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? En el Atiz Labo, se van a revelar los secretos. El Mashiach va a revelar secretos que nunca antes se han revelado. Los secretos están ocultos ahí. Desde los seis días de la creación, esos secretos quedaron ocultos. Nadie lo ha enseñado a amar. Nadie ha llegado hasta ahí. El Mashiach va a revelar en el Atiz Labo, pero, al Atiz Labo, no se puede entrar con este cuerpo. No se puede entrar con este cuerpo. A esa dimensión, a ese nivel de secretos, no se puede llegar con este cuerpo. Porque este cuerpo es la clara evidencia de la mezcla de los reptiles con los seres humanos. Cuando la serpiente, el reptil, se mezcló con Jabá, el producto fue este cuerpo llamado Afar. Este cuerpo es llamado polvo. Afar. Entiéndame. No se refiere al polvo de la tierra, sino Afar es el nombre de este cuerpo, Afar. Entonces dice que, cuando eso pase, dice, Dinaerotan meafram, y sacudirá el polvo de ellos. O sea, va a quitar el Afar, Afram. Este polvo va a ser retirado. Cuando venga el Atiz Labo, vamos a trascender el cuerpo. Vamos a abandonar este cuerpo. Y esto está insinuado en la gematria de Atiz Labo. Atiz Labo se sube con una A en una Tafa, una Yuduna Dalet, Atiz y Labo con una Lame Bet Aleph. Uno vale 4.84, el otro 33, sumado da 5.17. Y el recipiente general de las almas. Llamado Israel. Que son estas almas que trascienden el sistema de la serpiente en este mundo. Esas almas llamadas Israel que tienen una conexión con el Creador a través de los secretos del cielo. Los Benesraels son esos que no están engañados por el sistema de la culebra, de la serpiente. Del culebro. Que no están engañados por este sistema mentiroso de religiones y de creencias. Estas almas van a trascender. El valor gemátrico de Israel es 541. Si lo restamos de Atiz Labo da exactamente 24. Y 24 son los libros del Tanaj. Lo cual nos insinúa que en el Atiz Labo se van a revelar todos los secretos que quedaron ocultos en el Tanaj. Y hasta entonces comprenderemos la historia de Israel. La historia de Israel es algo que no se puede comprender en este mundo. Y hay miles de teorías. ¿Por qué tanta persecución sobre este pueblo? ¿Por qué tanto deseo de borrarlo de la paz de la tierra? ¿Por qué tanto enemigo? Por una creencia. Por un dogma. Por un paradigma. Tenemos enemigos por todos lados. Por lo que creemos. No creemos lo que creen las naciones. Y ese ha sido el detonante para nuestras persecuciones. Así que. En este tiempo. De Atiz Labo se van a revelar todos los secretos. Pero este cuerpo no puede entrar ahí. Y por eso dice. Y sacudirá de ellos el polvo. O sea. Este cuerpo llamado Afar. Y sigue diciendo el Midrash en este libro. Shelo yu yu vinyan Afar. Y ya no estarán más hechos de Afar. De este polvo. O sea que la construcción. De este cuerpo. Solo es producto de la mezcla. Del reptil con Java. Y de Adán con la reptil. Y entonces. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Absolutamente toda. Esta es la evidencia. Este cuerpo. De la vera de Adán. Y de Java. Y entonces dice. Shelo yu yu vinyan Afar. Y ya no estarán más. Construidos con este cuerpo. Cuando este cuerpo sea sacudido. En el Atiz Labo. Y dice. En Génesis 2. Siente lo siguiente. Y formó a Shem Eloquim. Al hombre. Adán. Afar. Dice. Pero aquí. La palabra inicial. De este texto. De dos. De Génesis 2. Siente. Dice. Vayetze. Y la palabra Vayetze. Está escrita con las mismas letras. Que Yetzira. Yetzira. Vayetze. Yetzira está enraizada. Adán Vayetze. Explico. O sea. Que este Afar. El Afar inicial. El cuerpo inicial. Que Adán tenía. Era un cuerpo. Que fue enseñado. En el mundo de Atzilut. Un cuerpo angelical. Que no es materia. No es este cuerpo. Y por lo tanto. Para entrar en esas dimensiones. De secreto. No se puede entrar con este cuerpo. Y hay que anular este cuerpo. Y cuando calculamos la gematria. De Yetzira. Que es 315. Y la restamos de la gematra. De Afar. Que es 350. Nos da exactamente 45. Que es Adán. Entonces Adán. Su cuerpo original. No era de este mundo. Sino que era un cuerpo del mundo de Yetzira. Y la mezcla. Con el reptil. Nos heredó este cuerpo. Así que este cuerpo. Es el pecado de Adán. Y sigue diciendo este Midrash. Uyotam Sha. En aquella misma hora. Dice. Idnarumia Far. En esa misma hora. Van a ser sacudidos. De este polvo. Meotohaminyam. Dice. Y en esa misma estructura. Beyamdu. Beybinyam. Meyuyam. Se van a poner de pie. Dice. En una estructura. Que es perdurable. O sea. Que en el esqueleto. Por eso dice. Meotohaminyam. Y en esta misma estructura. O sea. En el esqueleto. Que es el fondo. De toda esta piel. El esqueleto. Donde está el Asmo. En la esencia. De la persona. Ahí es donde está. La esencia del alma. En el esqueleto. En los huesos. Dice. Beyamdu. No se puede entrar en el Gan Eden. Con este cuerpo. No se puede entrar en el Gan Eden. Así que. El Mejaye Hametim. No es que la gente. Va a salir de los. Una parte. Va a salir de los. De los. De los sepulcros. Y otra. Va a ser. Automáticamente. Transmutada. Va a haber un cambio de cuerpo instantáneo. En un. Instante. Va a haber un cambio de cuerpo. En ese instante. Y los. Y los Adikim. Que están en las tumbas. Van a ser revestidos. De este cuerpo. Que viene del mundo de Yeshira. Y van a ser levantados. Y dice. Este Midrash. Que cuando venga. El Masíac. Le va a dar un poder. A los Adikim. Para crear nuevas almas. Y para resultar a los muertos. Y van a tener un conocimiento. Perfecto y completo. De la Torah. Y la percepción. Del creador. Va a ser sin metáfora. Sino que va a ser claro. Y lúcido. Completamente abierto. Y dice que en el Atil Labú. En el Atil Labú. Va a haber un gran banquete. Esto está escrito. En el numeral. Cuarenta y uno. Del Zohar. Dice. Dice lo siguiente. En el numeral cuarenta y uno. De este libro. Dice lo siguiente. Dice. Amar Rabí Yudá. Le Rabí Yah. Le dijo Rabí Yah. A Rabí Yah. Jadet Taninan. Como hemos sido enseñados. Desde Atil. Que en el futuro. Hakusha Perihu. Hakadot Barujú. La Azot Seudá. La Sadikim. Le Atil Labú. Hakadot Barujú. Va a ser un banquete. Para los Sadikim. Y dice que en ese banquete. Van a ser. Van a ver. Se va a ser un Kiddush. Con un vino. Ese vino. Fue reservado. Desde los seis días. De la creación. Ese vino. Tiene un nombre. Se llama. Yain Ameshumar. Veanabab. Entonces. Es un vino. Añejado. En las uvas. Yain Ameshumar. Van a Bab. Ese es el vino. Con el que. Mashiach. Va a ser el Kiddush. Se va a ser un Kiddush. Con ese vino. Que fue reservado. En Bóveda. Celeste. Desde el. Desde los seis días. De la creación. Y dice que literalmente. Dice. Dice. En este numeral. Elud de París. Mantiquín. Estas son las cosas antiguas. Dice. Shelón y Glúle. Adán. Que no fueron reveladas a Adán. Aquí. En este banquete. Se van a revelar secretos. Que no le fueron revelados a Adán. Nunca. Ningún ser humano. Ha conocido estos secretos. Que se van a revelar ahí. Ve. Atidim. Dice. Y en el futuro. Le y Galúle. Sadequín. Van a ser revelados. A los Sadequín. Besó. Dice. Y esto. Dice. Y este. Avigilá. Esta es la comida y la bebida. Dice. Bebadaidahí. Que se va a dar en forma física. O sea. Que esto no es una metáfora. Los Sadequín. Van a estar sentados. En una gran ciudad. Con Mashiach. Y Mashiach. Les va a revelar. Los secretos. De la creación. Del día uno. Al día sexto. Hasta el día séptimo. Y dice que. Ese día. Hashem va a levantar su espada. Dice. Tal y como este secretó. En el día 27.1. Dice. En ese día. Hashem se va a levantar. Con su espada. Bebadaidahí. 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 Y grande. Bebadaidahí. Y poderosa. Dice. Aleviatán. Nahash baríac. Sobre leviatán. La serpiente voladora. Dice. Beal. Leviatán. Nahash. Baríac. La serpiente voladora. Y otro. Leviatán. El llamado. Nahash. Akalatón. La serpiente tortosa. Y aquí. En este mismo numeral. En dos numerales adelante. Rabí. Judá. Rabí. Yoshua. Dijo. Que este. Leviatán. Nahash. Baríac. Se refiere a la Torah. Se refiere a Moshear Rabenu. El verdadero. Mashiach. El verdadero. Mashiach. Moshear Rabenu. Es el verdadero. Mashiach. Y este. Nahash. Akalatón. Es la serpiente. Que va a ser expulsada. De este mundo. Y nunca más. Va a volver a contaminar. Con este cuerpo. A la humanidad. Y todos los que. Conocían. Los secretos del cielo. Que se elevaron. Al grado de sadik. Estos. Van a sentarse. En esta gran ciudad. Con el Mashiach. En este tiempo. Llamado. En la Tizlapu. La pregunta es. ¿Quién es un sadik? ¿Cómo llegar ahí? Tres ejemplos. Yosef a sadik. Se volvió un sadik. Cuando. No impurificó. La marca sagrada. Cuando la mujer de Potifar. Quiso tener relaciones con él. Él se negó. Y huyó. O sea. Que él protegió la marca. Sagrada. Él no impurificó. La marca sagrada. Ni la llevó. A un lugar idólatra. No contaminó la marca. No la llevó. A una región extraña. Significa. No llevó la marca. A la idolatría. Tampoco. Tuvo hijos. Con una mujer pagana. Y llevar la marca. A tener hijos. En la idolatría. Producir hijos. En la idolatría. Eso es. Profanar. La marca sagrada. También. Noah. Fue llamado. Ish. Sadik. Y dice. El Zohan. En la parashah. Noah. Que Noah. Y sus hijos. Fueron llamados. Sadikim. Porque ellos. Profundizaron. En el estudio. Del libro. De Hanok. El libro de Nook. Estudiaban ese libro. En. La. Yeshiva. De Shem y Eber. Y. También. Se puede. Alcanzar el grado. De un sadik. Cuando la persona. Canaliza la luz. La luz del creador. Para purificar. Para rectificar. Sus imperfecciones. Y luego. Cortar la orla. Purificar el cuerpo. A través de la. Circuncisión. Y eso es una potestad. Que el cielo le dio. A los tribunales. Rabínicos. Del pueblo judío. Así que. Sin esa circuncisión. Sin esa marca. Nadie. Puede llegar a ser un sadik. Nadie. Y no basta. Con ser amigo. De los rebis. Para estar sentado. Aunque. Una persona. Un no judío. Con siete leyes. Con las siete leyes. De Noah. Entra a la mamá. Pero no. Está sentado. En la mesa. De los sadik. Donde se van a revelar. Los secretos. Supremos. Así que amigos. Esto es lo que dice. Está para allá. Es algo muy espectacular. En donde. El leviatán. Y también. Ha servido. El chorabar. El toro salvaje. Que representa. Los secretos sublimes. Los más grandes secretos. Que traen una conexión. Con la luna. El malhut. Ya perfeccionado. Ya rectificado. Quien es llamado. La luna. Porque tal y como la luna. No tiene luz propia. El malhut. No tiene luz propia. Si nunca recibe. La luz del sol. Así. El malhut. Recibe la luz. De ese iran. Pique. Es llamado. El sol. Amigos. Hasta pronto. Y nos vemos en la siguiente. Para allá. Que disfruten. Un feliz fin de semana. Soft. Shabu. Atov. Soft. Soft. Al final. Tienen que cuidarse. Protegerse. Y. Estamos en el mes. De 15. El día del mes. De los milagros. De las luces. Y. Váyanse preparando. Para esta. Tierra. Abajo. Está el enlace. Para que hayan. Armel. Tapia. Te customs. Toda la tele Trabaja. Dos milagros.